Vamos a esta hora al presidente del Consejo Nacional, el doctor Heriberto Zanabria. Presidente, muy buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo a todo su equipo periodístico, técnico y a todos ustedes en todo el país. Bueno, lo escuchan en todos los rincones del país, doctor Zanabria, y lo llamamos por lo siguiente, es para las próximas elecciones, ¿los votantes tendrán nuevamente que firmar y poner una huella? Bueno, esa es una disposición que el Consejo Nacional Electoral aprobó en la sala plena de la semana anterior, regresar a exigirle el uso de la huella y la firma a cada elector como una medida para evitar la suplantación de electores. Normalmente se ha venido de manera recurrente presentando que algunas personas cuando acuden a la mesa de votación se encuentran que ya aparece como que se hubiera votado. Y la persona no tiene otra posibilidad que ir a la registraduría, ir a una registraduría auxiliar o zonal, ir a una inspección de policía, poner la queja, ir a una mesa de justicia que se establece en el puesto electoral y carce, pero se le termina la jornada electoral sin poder hacer uso de ese derecho constitucional a elegir. Y no hay ningún medio probatorio que indique que esa persona no haya votado y que haya sido suplantada. La única manera, el único medio probatorio que el Consejo Nacional Electoral considera que en este momento es viable, es implementar el uso de la huella y la firma del elector en el formulario E11. Lo ideal es tener una identificación biométrica en cada mesa electoral en Colombia. Serían 116 mil aparatos biométricos en Colombia. En este momento la registraduría solamente dispone de 15 mil o 20 mil. Sería una suma de dinero presupuestal muy elevada de la que se requiere, por eso tenemos que utilizar este método arcaico obsoleto como el de la firma y el de la huella. Pero lo ideal es que se utilizara un equipo biométrico por cada mes electoral o un equipo de identificación facial, ojalá en las elecciones próximas del 2022 se pueda establecer en Colombia la identificación facial para evitar la suplantación de los electores. Es decir, magistrado, según le entiendo, ¿qué la decisión se toma a causa de que no ha sido posible, digamos, implantar en todo el país ese sistema de biometría? No ha sido posible. En este momento hay un sistema biométrico, pero es en los puestos electorales. Entonces, en 20 mil puestos electorales se tienen 20 mil equipos, de 15 mil a 20 mil, y son 116 mil mesas. Y entonces, cuando tú ingresas, por ejemplo, a Corferias, ahí te hacen una identificación biométrica, pero eso no significa que tú vas a votar en una de las mesas ubicadas en Corferias. Lo ideal es que haya una identificación biométrica en cada mesa. Estaríamos hablando de 116 mil equipos biométricos de identificación, lo que en este momento es imposible. Lo óptimo es que el país ingrese a la identificación facial, como tú lo haces cuando ingresas a una aplicación digital en tu teléfono. La lectura de tu rostro es suficiente para acceder a cualquier aplicación digital. Lo ideal es que cuando una persona llegue a la mesa de votación, hubiese un equipo de identificación facial para tener la plena seguridad, la plena garantía que esa persona corresponde a ese número de cédula, a ese documento de identidad, y de esa manera nosotros evitar la suplantación de los electores. ¿Desde cuándo se había suspendido esto de la firma y la huella? Desde antes del 2010. ¿Y qué se argumentó en ese momento, magistrado? Bueno, agilizar el proceso de votación. Recuerde que el hecho de que una persona tenga que firmar, colocar la huella, pues eso significa un poco más de minutos en el momento. Pero es preferible perder o ganarse un poco más de tiempo que conectar o prácticamente quedar inermes o inertes ante una suplantación del elector. Pues tremenda campaña la que habrá que hacer porque ya sabemos lo que sucede a esa última hora, a esas cuatro de la tarde en algunos puestos de votación, sobre todo los más masivos, en los que la gente corre para intentar votar rápidamente. Recordar que tendrán que firmar y poner su huella. Así es. Este es un llamado pedagógico que le estamos haciendo a la ciudadanía para que se pueda hacer uso temprano del derecho a elegir.